Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús está poseído por Belsebúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Como que nos ayuda a entender por qué existe esa asociación. El evangelista Mateo, por ejemplo, empieza su texto con una genealogía. Una historia de los parientes de Jesús. Los padres, los abuelos, los bisabuelos. La verdad es que Mateo se remonta hasta Abraham. Pero el título que le pone es Genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí aparece el título, hijo de David. También cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, ¿se acuerdan? Las aclamaciones de la gente repetían, osana al hijo de David. Algunos ciegos en el camino entre Jerusalén y Jericó, también invocaron la misericordia de Jesucristo, llamándolo así, hijo de David, ten piedad de mí. Se ve que esta es una expresión que tiene como una carga muy fuerte, que tiene un contenido muy profundo y muy arraigado en el corazón del pueblo judío. La razón, repito, la encontramos en la primera lectura de hoy. Está tomada del capítulo quinto del segundo libro de Samuel. Hace unos días nosotros hemos recordado y hemos meditado sobre los orígenes de la monarquía en Judá y en Israel. Por eso empezamos con el profeta Samuel, porque como explicábamos la otra vez, Samuel fue el hombre encargado por Dios para esa transición de esa época que llamamos la de los jueces y esta que llamamos la de los reyes. Y el primer rey, como también vimos, fue Saúl. Pero Saúl fue un rey que fue como desobediente y al final su vida terminó en un fracaso, en una amargura. El contraste enorme, el contraste es enorme porque David, muy por el contrario, va mostrando el esplendor de una vida siempre en obediencia a Dios. Podemos decir que lo más grande y lo más hermoso del reinado de David es que Dios reinaba en David y por eso Dios podía reinar a través de David. Yo creo que esto es una enseñanza preciosa, es una lección que puede servirnos a todos nosotros. Para que Dios obre a través de mí, primero Dios tiene que reinar en mí. Y eso es lo que sucede en gran parte de la historia de este rey apasionante en sus logros, que fue David. Apasionante también en la manera como su corazón aprende la fidelidad, aprende el arrepentimiento. Y eso lo vamos a ir viendo en los textos sucesivos. Así que David está en las páginas de la escritura como la gran referencia de lo que significa el reinado de Dios. Y como la predicación central de Jesucristo es que ha llegado el reino de Dios, bueno, es natural que la gente asociara ese mensaje de Jesús y todo el poder de sus milagros y toda la elocuencia de sus palabras la asociara con la época que para ellos había sido la del reinado de Dios. Sin embargo, cuando escuchamos el Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia, nos damos cuenta que no siempre fue así. Había quienes, había quienes no aceptaban eso. Había quienes teniendo delante la verdad, no la aceptaban. Había quienes no habían aprendido que Dios tenía que reinar en ellos primero. Una vez alguien dijo que no somos capaces de soportar la verdad muchas veces. Tenía razón. Yo creo que tenía toda la razón del mundo. Y por eso muchas veces buscamos todas las excusas, usamos la imaginación de una forma increíble. Todo, pero todo, con tal de no mirar de frente a veces a la verdad. Una realidad que muchas veces nos cuesta o nos resulta dolorosa y a veces que de aceptarla nos obligaría a cambiar la vida. Bueno, el Evangelio de hoy nos muestra cómo los escribas caen en esa misma tentación. Frente a Jesús, frente a su forma de hablar de Dios, frente a su cercanía, esa a los más pobres y a los más débiles, ellos se encuentran como en un callejón sin salida. Aceptar que su palabra y su vida son testimonio de la verdad, de la verdad más profunda que puede existir, bueno, los llevaría a ellos, los forzaría a cambiar su vida. Los escribas reaccionaron, ¿vieron? Diciendo que Jesús tenía dentro un demonio. Yo no creo que nosotros nos inventáramos excusas al nivel de las que se las inventaron los escribas. Lo nuestro no es decir que Jesús tiene adentro un demonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos creyentes, porque cumplimos y creemos en el Evangelio. Pero también tenemos que ser muy honestos. Nosotros renunciamos muchas veces a las grandes excusas, pero abundamos en pequeñas excusas. Hablamos de la reconciliación, pero luego no nos resulta difícil encontrar una razón para no reconciliarnos con aquel familiar o con aquel amigo. decimos que hay que amar a todos, pero muchas veces hablamos mal de aquel que piensa tal vez un poco distinto de mí. Somos muy rápidos para ver el mal que hacen otros. Miren, si midieran la velocidad de la luz y la velocidad en la que descubrimos una equivocación de alguien que está cerca, yo creo que no habría mucha diferencia, porque somos rapidísimos. Nos cuesta descubrir, sí, las cualidades propias. Nos cuesta saber cuando alguien que no tiene buena relación con nosotros está en lo correcto. Nos cuesta ceder a veces al que tenemos enfrente, o mejor dicho, en contra. Si nosotros pusiéramos el freno en esas actitudes y aceleráramos en las de reconocer los valores, ganaríamos un tiempo enorme en ánimo, en felicidad y no necesitaríamos tantas justificaciones para los errores que cometemos nosotros. A veces caemos solamente en lo negativo. A veces pensamos que todo está mal y no es así. En cada uno de nosotros hay cosas hermosas que el Señor nos ha dado y que quiere seguir dando para poder seguir reinando en nuestra vida. No nos acostumbremos nunca a lo negativo, a ese todo está mal y no se puede hacer nada, nada cambia, o todo está peor. Porque no es así. A pesar de las trabas que le ponían a Jesús, Él seguía siendo el bien a quien lo necesitara. Si nosotros seguimos al Señor y si queremos que Él reine en nuestra vida, tenemos que apostar siempre por el bien sin cansarnos nunca y sin desilusionarnos. Bueno, que María, la Madre de Dios y que su Esposo San José nos ayuden para que frente a ese ejemplo maravilloso que nos presenta hoy la primera lectura del Rey David, el ejemplo de obediencia, nos mueva a traer el Reino de Dios a nuestros corazones para que también el Señor haga su maravillosa y preciosa obra a través de nosotros. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!